En estos momentos difíciles, donde los cuestionamientos abundan, mientras nuestros soldados y policías en territorios agrestes ofrecen su vida por la democracia, queremos decirle a ellos que estamos con ellos, desde esta tribuna del pueblo, y que ningún reproche mellará su moral, su valor y su tradición. En segundo lugar, queremos reconocer que el Estado tiene una deuda histórica con los caídos en el cumplimiento de su deber, hecho que incluso viene afectando a los comités de autodefensa y rondas campesinas, cuyo rol fue fundamental en la lucha contra el terrorismo y la defensa del sistema democrático. Sin embargo, es bueno que el Perú sepa que el gobierno del presidente García viene haciendo inmensos esfuerzos para atender esta deuda social. En este sentido, informamos que en los últimos años, el presupuesto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ha incrementado sustancialmente hasta un 57%, dedicando un porcentaje importante de este monto a cumplir obligaciones que se tenían con viudas y huérfanos de estos héroes y también discapacitados. En tercer lugar, señores, condenamos el hecho, reitero, condenamos el hecho que de forma desautorizada y violando las normas, mandos intermedios, hayan captado o permitido la incorporación y participación de menores de menores de edad en acciones militares. Lo reitero, mandos intermedios hayan captado o permitido la incorporación y participación de menores de edad en acciones militares. Sobre este particular, he dispuesto que de inmediato ningún menor de edad participe bajo responsabilidad en tales acciones. Les informo, señor Presidente, señores congresistas, que en este momento estamos a la espera de los resultados del proceso de investigación iniciado con el fin de determinar los responsables de estos hechos lamentables. En cuarto lugar, hay que recordar los diversos intentos que hizo el Estado peruano de tomar la zona del Vizcatán con resultados funestos y de gran repercusión tanto social como internacional. Luego de lo cual, el Estado decidió desatender esta problemática. Y en honor a la verdad, este gobierno ha tenido la determinación y el coraje suficiente de volver la mirada a esta zona olvidada, históricamente, y llevar a este territorio no sólo el desarrollo integral, sino también la seguridad.